Música Hoy 17 de agosto celebramos a San Jacinto de Polonia, patrono de Polonia. Un hombre muy entregado a Dios. Jacinto es hijo de los condes de Conquies. Nació en el castillo de Lanca. También dio una vida pues noble y también apoderada. Pero sobre todo le llevó a entregarse a Dios. Estudió en Praga e hizo derecho en Polonia. Por eso su currículum y sus estudios lo lleva también a esa nobleza, pero sobre todo a ese conocimiento. Pero fue en un viaje a Roma donde él va a encontrarse con Cristo. Su vida cambia. Iba él siempre de compañero, pero ahí se encuentra con Dios. Por eso él cambia toda su vida. Sus estudios le sirven también para dar fundamento de su fe, de su entrega y de lo que él cree. Por eso este encuentro lo hace también encontrarse con Dios y encontrarse con él mismo. Por eso conocemos de él su fama. Tiene una fama de una persona conocedora de Dios. Por eso queridos hermanos, que nuestros conocimientos, nuestros estudios, todo lo que nosotros hagamos y nos desenvolvamos en la vida, no nos lleven a dejar de creer en Dios. Sino al contrario, que todos nuestros estudios y todo lo que nosotros podamos tener o poseer, nos sirvan para poder encontrarnos con Dios. Que no sean el obstáculo en nuestra vida para alejarnos de él, sino al contrario, que ese conocimiento sea para nosotros una entrega total. Que el estudio no nos lleve a creernos que somos los superhéroes, sino al contrario, a creer que hay alguien que nos ha salvado y que nos ha dado la vida. A veces las cuestiones científicas y nosotros queremos poner en dudas a Dios en todo. Porque a veces nosotros, la ciencia nos da resultados exactos. Pero Dios también nos da resultados más allá de lo exacto, porque nos da su amor y su entrega, porque por él todo fue creado. Por eso San Jacinto también, a pesar de todo su conocimiento, se llega a entregar de corazón para conocerle, amarle y seguirle. Que Dios les bendiga. Gracias.